Siervo mío, ¿por qué yo? Un día de hambre en el dolor ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré ¡Vamos hermanos! ¡Aleluya! Siervo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te abrías en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Siervo mío, ¿por qué lloras? Un día de hambre en el dolor ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clámame Y te responderé Clámame Y te responderé Y te responderé En oración te buscaré En oración te plasmaré Y él Oirá mi voz Ciervo mío Ciervo mío El Espíritu Santo Te habla A veces te canto Y el cabezón de la animada Ciervo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque te abrías en el dolor Porque te abrías en el dolor ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Siervo mío, ¿por qué llora? ¿Por qué te abrías en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clámame Y te responderé Clámame Y te responderé En oración me buscaré En oración te clamaré Y él oirá mi voz Aleluya Ándale, ándale, Dios Aleluya Adelante, mi hermano 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 Adelante, mi hermano